Google acaba de anunciar los seis nuevos videojuegos del mes de julio que se unirán a su biblioteca de Stereo Pro, incluyendo juegos como Five Nights at Freddy's Security Breach, Centipede Recharge y Roadbook. Así que hablemos de eso. ¡Nos escuchas! Bienvenidos de nuevo a The Nerd Report en español, mi nombre es Brian. Y obviamente, para el programa de hoy vamos a sumergirnos directamente en la historia. Google Stereo acaba de anunciar que Five Nights at Freddy's Security Breach, Centipede Recharge, Those Who Remain, Worms WMD, Roadbook y Fast and Furious, Spy Racers, Rise of Shifters estarán disponibles para Stereo Pro en el mes de julio. Debo admitir que esta podría ser la mejor alegración de Stereo Pro que hemos visto en Google Stereo en todo 2022. Tengo muchas ganas de jugar Security Breach y he visto a muchos de ustedes en Twitter entusiasmados con Worms WMD. Así que pensé que para el programa de hoy vamos a sumergirnos en todos los juegos y ver qué podemos esperar cuando lleguen a Stereo Pro. Primero hablemos de Centipede Recharge de Atari. Centipede es obviamente el clásico juego de arcade en lo que los jugadores deben eliminar insectos del cielo. Pero en Centipede Recharge el juego tiene nuevas imágenes vibrantes diseñadas para pantallas modernas, un campo de juego de 16x9 y una nueva banda sonora original. Ahora, por lo general, Centipede Recharge cuesta $9.99. Y en lo que respecta a las revisiones, Centipede Recharge ha recibido un 8 de 10 de Noisy Pixel, el juego actualmente tiene un 74 en Metacritic y la gente de VideoChumps le dio al juego un 7.6 de 10. A continuación, tenemos Those Who Remains de Wired Production, que es un juego de terror psicológico, el cual es uno de mis géneros favoritos. El juego tiene lugar en un pequeño pueblo separado de la realidad. Los jugadores jugarán como Edward, quien debe sobrevivir la noche mientras la ciudad y la oscuridad que la consumen desafían su cordura y moralidad. Those Who Remains ha recibido algunas críticas mixtas, con el juego obteniendo un 6 de 10 de IGN, un 51% de Open Critic y un 1 de 5 de Euro Games. Y en caso de que te lo estés preguntando, ahora mismo puedes elegir este juego en Steam a $7.99. Five Nights at Freddy's Security Breach es donde jugarás como Gregory, un niño que se encuentra atrapado dentro del Mega Pixaplex de Freddy Fazbear. ¡Wow! Los jugadores deben descubrir los secretos del Pixaplex, descubrir la verdad y sobrevivir hasta el amanecer. Esta vez con la ayuda de Freddy Fazbear. Five Nights at Freddy's Security Breach actualmente le costará alrededor de $39.99 y recibió un 72% en Open Critic, un 64% en Metacritic y recibió el premio PlayStation Player's Choice al mejor juego nuevo en diciembre del 2021. Fast and Furious Spy Races Rise of Shifter lleva a los jugadores al mundo de alto octanaje de Fast and Furious, donde la organización criminal de carreras Shifter ha regresado. Los jugadores deben competir en múltiples torneos alrededor de varias pistas a través del mundo, con innovadores vehículos impulsados por dispositivos, con carreras en línea de hasta 6 jugadores o carreras locales de 2 jugadores. Fast and Furious Spy Races Rise of Shifter ofrece mucha acción para disfrutar. En este momento puedes elegir este juego por alrededor de $39.99 y recibió un 8 de 10 del blog de PlayStation 4, tiene críticas mixtas en Steam y tiene un 3.5 de 5 de The Xbox Hub. Roguebook invitará a los jugadores a aceptar el desafío de un constructor de mazos al estilo Rogue que ofrece a los jugadores la capacidad de formar un equipo de dos héroes, desatar combos poderosos, derrotar leyendas junto con Roguebook que ofrece una mecánica de juego única, que no se encuentra en otros títulos de construcción de mazos. Por lo general, Roguebook cuesta alrededor de $24.99 y el juego ha recibido un 7 de 10 de IGN, algo muy positivo en los jugadores de Steam y un 10 de 10 de Xbox Tavern. Y finalmente tenemos Worms WMD, Weapons of Mass Destruction. Así es, los gusanos están de regreso en su juego más destructivo hasta el momento, con un hermoso aspecto 2D dibujado a mano, armas completamente nuevas, más de 30 niveles de campaña, artesanía, vehículos y el regreso de algunas armas y jugabilidad clásica muy querida. Según el desarrollador, Worms WMD es la mejor experiencia con gusano jamás vista. Worms Weapons of Mass Destruction ha recibido un 7.8 sobre 10 de IGN, tiene un 83% en Metacritic y un 7 sobre 10 de Nintendo Lite. En lo que respecta al precio en este momento, Worms WMD cuesta alrededor de $5.99 en Steam. En general, una alineación de videojuegos realmente sólida que llegará a Stadia Pro en julio. Y recuerda que todos estos juegos, junto con todos los demás incluidos con la biblioteca de Stadia Pro, pueden ser tuyos por $9.99 al mes. Durante este mes, Stadia Pro ofrece un valor de más de $130 en videojuegos. Definitivamente vale la pena echarles un vistazo, pero basta de mí. ¿Qué les parece la lista de videojuegos de Stadia Pro para julio? ¿Qué juegos tan emocionados más? Déjame saber tu pensamiento en la sección de comentarios abajo. Gracias a The Gaming Arena Podcast por las traducciones y doblajes. Si quieres ver más videos sobre los juegos en la nube, busque el enlace en la descripción de este video.